Siempre me dicen en los comentarios que no es necesario echarle tanto dinero a las maquinitas para poder reventarlas Así que hoy vamos a probar con 50 pesitos nada más Tenemos aquí una maquinita con la señora de la tienda Vamos a escoger esta de aquí Escógete por favor Vean, ya le echamos los 50 pesos Así que vamos a jugarle y vamos a vaciarla 50 pesos nada más Nos tenemos que llevar más de 300 Que el bonus está en eso 342 pesitos Vamos allá amigos, desearme suerte, crucen los dedos y... Comenzamos nuestro jueguito Vamos a jugarle Yo creo que vamos a jugarle con las dos esquinas Y vamos a escogerlas... No, es que tenemos que escoger una grande Dos esquinas y la estrellita Porque es la que está de este lado La verdad no sé, creo que me hubiera ido mejor por la campana en vez de... No sé, no sé, vamos a probar así Igual podemos estar cambiando nuestras apuestas No necesariamente tenemos que hacer eso todo el tiempo Como es un video de probando Si lo podemos hacer con 50 pesos Podemos hacer cambios en nuestras apuestas También estaría interesante apostarle ¿Cuál escogerían ustedes amigos? Déjenme en los comentarios ¿Escogerían estrella? ¿Escogerían 77? ¿O escogerían sandía? Hasta el momento Voy perdiéndole ya 11 pesitos apenas Nuestra meta es sacarnos las 5 fresitas con 50 pesos ¿Será que si lo lograremos? Está bastante bueno el bonus 342 Sí, ahí está Bueno, recuperamos Recuperamos completamente casi todo Mira, una campana Es que les digo Como falta esta fresita A lo mejor estaría interesante apostar esto Y apostar a lo mejor hasta el bar Mira, llevamos dos campanas Tenemos que hacerlo amigos Yo creo que voy a apostar este Voy a apostar este Y vamos por la sandía Vamos a apostarle así Sandía Campana Y limón Hacemos un cambio de apuesta Y empezamos bien Bueno, le pierdo un peso cada que me salen las minis Pero mejor perderle un peso a perder los 3 pesos Venga, venga Se podrá vaciar con solo 50 pesos Siempre me dicen ¿Para qué le echas tanto? No es necesario Mira, primero de 20 Recuperamos los 50 Y cuatro más Vamos ganando Mira, otros 10 Sí, casi Tengo 50 cerrados Y este se podría decir que es el tiro extra El tiro gratis Tengo 60 Tengo 60, amigos Ah, no lo tengo apostado What the fuck Pensé que lo tenía apostado, amigos Vamos a ponerle 4 pesos Pensé que tenía apostado la naranja No sé por qué no la tengo apostada Si es la que más va a salir Porque como la fresita que falta es esta La que más va a salir, obviamente Es la que está al ladito suyo Venga, amigos Hacenme suerte Crucen los dedos Espero que lo hayan hecho desde el principio, eh Si no, no la vamos a ganar Tengo 40 pesos Tiros de 4 pesos Es que sí Tengo que apostar, fíjense Este, este, este y este Vamos a apostar los 4 de arriba También agregaría el bar Pero no sé A menos de que me salga Si me sale un bar Lo apuesto Porque siempre que sale uno Sale uno enseguida Si no me sale bar No lo voy a apostar en todo el video Entonces ganamos con la de arriba Y ganamos con esta esquinita de aquí Fresa, 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 fresa Y ninguna fresita, amigos Ninguna fresita llevamos Limón, si lo tengo Sí lo tenemos, amigos Me había olvidado que también tenemos el limón Tengo el limón Y se va a ir hasta la estrella La estrella la apostamos al principio Pero ya la quitamos La cambiamos Lo opinan ustedes, amigos Ganaremos, perderemos Yo creo que sí Podemos ganar Así que Los que piensan Acuérdense, amigos Les voy a decir algo Los que piensan Que vamos a ganar Dejen su like ahora mismo Y me van a dar más suerte Los que piensan Que voy a perder Vayan y dejen un comentario Abajo Ahí pues en la cajita de comentarios Obviamente Ni modo que dónde Ni modo que nos likes Díganme, Víctor Vas a perder, vas a perder Si voy a ganar Dejen un like, dejen un like Dejen un like Y también comentenme Que voy a ganar Puras buenas vibras Aquí, amigos Puras buenas vibras Aquí, ¿ok? Mira, un limón Recuperamos Tengo 30 pesos cerrados Voy a bajarle, amigos No, no, no Tengo 30 pesos Así que no Escogemos este Escogemos este Voy a dejar pasar la campana Escogemos sandía Campana, sandía, sandía Y, pero nomás la chiquita Dame la grande, por favor ¿Será verdad Que sí se le puede ganar Con 50 pesos? ¿Ustedes le han ganado Con 50 pesos Las 5 fresitas? Bueno, hay personas Que hasta con un peso Se la sacan Yo no he tenido Tanta suerte Cuéntenme, amigos ¿Cuánto es lo menos Que le han gastado Para gastarse Para ganarse las 5 fresitas? Pues yo normalmente Sí le he hecho bastante Para ganarme las 5 fresitas Lo menos que le he echado Para que me diera 5 Han sido ¿Cuánto le eché? 8 pesos Una vez le eché 8 pesos Se me salieron las 5 fresitas Con una técnica especial Pero vamos a Como tengo poquito dinero No me quiero arriesgar a hacerla A seguir con la misma Pueden sacar las 5 fresitas Con 50 pesos Venga, llevo dos premios Seguidos de 10 Un tercero, un tercero Y manzana De esa manera Que cuando salen muchas manzanas Es porque ya va a soltar las 5 20 Excelente, amigos Recuperamos 46 Lo recuperamos casi todo Y otro 10 Otra vez tenemos 53 Voy ganando 3 pesos Tengo 50 cerrados 50 cerrados Vamos, free cocktail Te muestra que sí Se te puede ganar con 50 pesos Para que la gente Lo intente contigo también Déjenme en los comentarios Ya vieron el video De la nueva maquinita Se las voy a presentar Mira, tenemos al lado Le ganamos el día de ayer Si le pudimos ganar Bueno, más o menos Depende cuál video hayas visto Pero díganme en los comentarios Ya vieron esos videos De la nueva maquinita Está muy buena Me gusta mucho Mira, ahora sí le voy ganando Tenemos 66 Le voy ganando más Si llegamos a 100 pesos Vamos a tener que subir A 5 el tiro Pero hasta el momento No me ha soltado Ni una fresita Ahí va una fresita Justo cuando les digo Que no me ha soltado ninguna Me suelta la primera A ver, ¿qué sale? 30 y 15 Bien, nomás 30 pesos Me hubiera dado lo mismo Si me daba este o este Eran 30 pesos con cada uno Ya casi llegamos a 100 Y si llegamos a 100 Subimos así A 5 el tiro Dale, 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 dale Amigos, se está poniendo Bueno el juego, ¿eh? No pensé que llegaría Tal vez con solo 50 pesos ¿Otra fresita? Casi Casi Pero no, amigos La fresita que falta Es esta, recuérdenlo, ¿eh? Además, para las Para las personas que preguntan ¿Cómo sabes cuál es la fresita Que te falta? Te los voy a enseñar, amigos Falta esta fresita Que es esta de aquí ¿Cómo lo sabes? Por los colores O por la posesión La primera fresita Que es esta Es la del lado izquierdo La segunda fresita Es la verde de aquí arriba La tercera fresita Es la roja La cuarta fresita Es la naranja Y la quinta fresita Es la azul Vase como reloj A ver, Maya, dale A ver si te sale Te voy a dar estos 17 pesos Que tengo Gástate 17 Bueno, no te gastes 17 O sea, no los pierdas Pero si pierdes los 17 Te pego Y ya no pasa nada ¡Machismo! ¡Eso es, cabo! Todos felices Todos contentos Mira, yo no tenía Pistada la campana Tenía Ya nomás porque yo voy a perder A tus videos Tú vienes a perder a los míos Vienes a hacer la venganza Eso sí Ok Mira, una fresita Ay, a ver si te dan las grandes Te ganaría 60 Tendríamos ya 120 Grandes, amigos Dense, me dé suerte Cruza los dedos Ahí está, mamá Ven ¿Qué te pasa? Es que me emocioné, perdón Estúpida, mi pelo, idiota ¿Qué te pasa? Me emocioné, además Vamos a apostarle de 5 Ya me... Bueno, síguele tú Tú tienes suerte Tienes suerte, dale Dale, aguas a entrar No le voy a sacar Perdóneme Andaba desgraciando gente Dale, chiquita Empezamos con 50 pesos Tenemos 109 pesos Manzanita empieza a caer mucho ¿Para qué me des esta, por favor? ¿Crees? Sabes que te amo y te adoro Sí, yo le tengo mucha confianza Yo no En este último tirito y ya Dejo tus 100 pesitos 7 de 7 Vamos, hoy andas bien afortunada, eh Hoy sí te bañaste, ¿verdad? Hoy sí me bañé Ya vi 120 Empezamos con 50 pesos Ya tenemos 120 Vean todo lo que he ganado Con mi grandiosa suerte Vamos a jugar la cincuona Y ahora sí le ganamos Ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí Que con mi grandiosa suerte Mira, 20 Te dije Tenemos 130 Vamos a hacer algo, amigos Quiero sacarme las 5 pesitas Pero también creo que sería inteligente Irme si llego a unos 200 pesos O llegamos a 200 O sacamos las 5 pesitas Pero si no llego a 200 Vamos a darle hasta el final Ganando las maquinitas Con solamente 50 pesos Mira, una sandía, 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 sandía A huevo Andamos bien pros Nomás llegó la malla Y empezamos a ganar, eh Recomiendo comprarse una malla En sus vidas ¿Cuánto cuestas? Carísima, de parís Sí, no creo que les alcance Oye, vense a una señora de la tienda No, pero eso da mala suerte Ahorita si se me rima Voy a empezar a perder Ah, pues es la verdad Mira, otra fresita Si me salen las grandes ¿Por qué son así? No sé Si me salen las grandes Bueno, gano 40 Ah Pam, 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 pam ¿Dónde crees que caiga? 12 161 Siempre, la mayoría de veces cae aquí Mira, 920 No manches Andamos bien afortunados, eh Tenemos 171 Con 50 pesos que empezamos Y quería, quiero doblar Pero es que luego cuando doblo Empiezo a perder Así que vamos a dejarlo para otro video Si este video llega a 10,000 likes Hacemos un doblando todos los premios ¿Qué te parece? 10,000 likes Y doblamos todos los premios Todos ¿Precita? Mira Gracias Tenle paciencia Cuando empiezo a caer mucho La manzana es lo que Nada, la manzana Es una porquería cochinadilla ¿Qué no ves tus videos o qué? Este Sí Siempre Siempre, cada día de mi vida ¿Ustedes ven los videos de Maya o no? Deberían Díganlo en los comentarios ¿Quién ven los videos de Maya? ¿Quién es suscriptor, fan de Maya? Soy Magic Tenemos 144 pesos No manches Solo me faltan 50 Y me voy Ahí está Ay, no lo tengo Casi nunca sale el 77 Tenle fe a la manzanita ¿Quieres que lo apueste o qué? No, no lo apueste ¿Entonces cómo le voy a tener fe si no lo apueste? Mira, ahí va Mira, yo le tengo fe a la estrella 150 Me faltan otra vez 50 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 Bien Todos amigos Quédense le viendo Haz la fresita para que ya no salga Quédense le viendo Quédense le viendo Tengo 150 cerrados Con un premiocito de 50 Venga, hija de tu madre Otra vez tenemos 150 Voy ganándole 100 Ay, 77 ¿Vamos a la apuesta o qué? Vamos a cambiar la apuesta Vamos a poner 6 pesos ¿Qué? Pensé que le ibas a pecar 7 No, 7, 7 no A ver, Maya Haz una apuesta Mira, 20 Ay, qué bien A ver, haz una apuesta Y la vamos a jugar con esa ¿De 8? La ochuña, ¿verdad? Mira Ay, casi te sale Hija mía, no manches Casi te salen los 5 Faltan 40 pesos, amigos Mira, faltan 40 pesos Vamos a hacerlo rápido y fácil Perdóname por cambiar tu apuesta Pero con un premio de esos Que me salga, ya gané 0 pesos Vamos apostando 6 Ganamos 40 con cada Que uno que me salga Menos que me salga este ganó 4 No Creo que fue un error este Espérame ¿Confías en mí? Ok, yo no Mira, ¿qué te dije? Ahí van 40 Ya me faltan nada más 30 pesos 30 Uno más que me salga Ahí está No manches, me va a salir Coco Ay, pensé que sí le iba a dar No importa, todavía me faltan Ay, 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 ay Ahí está ¿Qué te dije? ¿Qué te dije, hija mía? No, no te creas No, pinches Dos pesos me faltan No, no me puedo ir así ¿Cómo crees? Ya en este Hubiera cambiado la apuesta A ver, dos pesos Voy a escoger este y este Si me sale cualquiera de los dos De 10 pesos Ya le hicimos No manches, me va a salir de manzana Mira, dos manzana hubiera puesto Un tiro de 10 Quiero que me salga de 20 Ahí está, ahí está, ahí está A huevo, amigos A huevo Empezamos con 50 pesos Nos llevamos 200 ¿Qué opinas? ¿Todo bien? Estafaste la maquinita No empieces Tú siempre piensas que me hago cosas Ahí está Empezamos con 50 Nos ganamos 200 Así que vamos a cubrar Y confirmamos que sí Se le puede ganar con 50 Pesos Gracias a mí Ay, cállate ¿Qué te dice? Sí, de veras Sí, cierto Perdóname Oh, coño, ya viste Cobramos 200 Con 50 que le echamos Por más afortunados Lo bueno es que la señora de la tienda Llegó tarde Si no Tienes que eran desperdidas Cobramos 200 Y 200 para mí Y al día de hoy Podemos confirmar Que sí, se le puede ganar Con 50 pesos Me siento afortunada ¿Cómo te sientes? Bien, chido Perrón Perrón, chido, buen Maravilloso Llegamos nuestro premio Y gracias amigos Por ver este video Espero les haya gustado Le ganamos solamente Con 50 pesitos Estuvo bastante bueno El video de hoy Dejen su like Dejen sus comentarios Suscríbete a este bonito canal Sigan la página Y nos vemos en el próximo video Bye